¡Hola! Somos el grupo Liliqui. Estamos haciendo este video porque vamos a participar en el concurso organizado por la Dirección Regional de Educación Cusco. Vamos a tocar un lindo boino que nos encanta a nosotros y espero que les encante a ustedes, que es muy alegre, que se titula Aguacerito Cordillerano. ¡Un, dos! 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 ¡Un, dos!